No vas a hacer arroz ahora ¿Por qué no? No vas a hacer arroz Las nueve de la noche, ¿eh? Por eso Pequenita lucera ya Los pinchitos ¿Qué se dice? Hacemos los pinchitos ¿Eh? Pinchitos, os he dicho Me he dicho por decir ¿Pero no hay pan? ¿Cómo que no hay pan? Pues que salía y compra, salía al mundo ¿Quién ha pillado? Vale, vamos ¿Quién ha pillado el cot? Pero nos cago en la osa Yo... Me pone que me salga mi marica ¡Ve aquí! ¿Qué haces eso? ¡Ve aquí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices amigo? Escala, escala que ahí Igía ¿Qué pasa amigo? Vengo del moro, del moro Yo no subo a la torre ¿no? ¿Por qué no? Me voy a subir a la torre A ver, aquí Ellos y David no están por aquí ¿Ando por aquí? No me pasa ninguno Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Pu! Ir a... A ver, a ver Sí No quiero hacer aquí No me peguis acá Arriba, por arriba Te voy a hacer referencia, salud Uy que alguna no se... Que alguna no se va Que alguna no se va Mira, está ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Te voy aいやres Pico de cabrón Ahí vino en la red Se ha embarcado La armadita Buah, la cara ¿Cómobranr? Vale, veo Lo pegués aquí Todos se No te voy a irles ahí ¡Qué pesado enemigo justo a lo oeste! Lleva a T-4, malaca No quiero pasar ¡Uh! No me he cargado nada ¡Uh! ¡Falco! ¡A un soldado enemigo! ¡A un soldado enemigo! ¡Claro que sí, hombre! ¡Ha quedado aquí dentro del tanque! ¡Que buena! ¡Voy a mostrar! ¡Buena, malaca! ¡Buena! ¡Que muera que reaparez también! ¡Muy ruido! ¡Vamos a apilar esto! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡No hay auto! ¡Tenemos aquí un tanque malaca! ¡No hay! ¡He visto un helicóptero enemigo! ¡Han cabreado! O el suyo, Montino ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Vamos a subir de cara como los bandos nuevos! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡Han cabreado! ¡No hay otro! ¡No me jodas, tronco! ¡Ahora vengo! ¡Han cabreado! de ganar, es que no la patas que la quería que hubiera, es como si no anda querés de Madrid, el tronco ese es el sello, Madrid, el tronco, uuuh, que buena, que buena, miren, 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 tenemos minas ahí, espera, te las peto, te las peto, a la píjitos, está arriba en el tejado, tejado, está arriba en el tejado, está arriba en el tejado, con el puto tejado, con que salgo, con que salgo, con que salgo, con la piedra, aquí, el de los árboles, yo voy a ellos, es para ella El SAC, el SAC es una sonpera, a ver la matan, no saben to updating, mamy que tener big를 o tú, no matan tanque enemigo. sea horrible, son igual el estuca, estáiste yo, estáiste yo, hombre, hombre siempre... M found a Truth, s compra de todos, de la muralla al final de la muralla la muralla y arriba son tirados ya me carga aún por la cuenta me estaba esperando tronco por eso se ha quedado en la escalera y estoy esperando a la derecha a la derecha en las rocas en las rocas vamos la derecha me ha dado tiempo para la derecha y comencemos coño con el fuego de los huevos la de la nave es nuestra si la de la nave es nuestra es nuestra amiga el tronco ha dejado el tanque aquí y los tanques no se dejan aquí donde va hay un S4 la mano ostras maluca maluca sígueme vamos a entrar en G si sígueme vamos a entrar en G de una manera un poco difícil a ver a ver ¿cómo vamos a entrar? depende del objetivo vamos a dar va a matar flanco tirado de las polas farras en la torre que hay en frente del desagüe hay donde está el tanque hay un flanco tirado mira pasa un tanque y no lo viste si está aquí ah ya ahí se me ha matado ya lo veo me aparece en mi monito goj malata de ropa ahí sí hay una cachaca del desig tiene bastante banco aquí ¿dónde vas? ¿a dónde se va a ir? ¿para que va a subir por ahí? no es puta porque yo lo veo claro que sí Míri Reco tienen puestos hay que limpiar hay que limpiar algo Hay que limpiar la torre de Bravo dentro de este Esa torre de ahí hay que limpiarla, míralo Mira, va a matar de la piedra que ha salido de ahí La torre esta hay que limpiar Ya está la patrulla reforzada, estáis preparados Si, ahora hay que comprar el fan Vamos aquí Se va por la espalda, ¿ha muerto seguro? Si, el anlato en el RPG, voy a comprobarlo, muerto Para la muerte, ¿no? Confirmada, baja confirmada Si, confirmada Arriba y otro, arriba y otro ¿Cómo? ¿Tiene puesto un radio de espalda, no? Sí, no, seguro Sí, 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 sí Tenía que ver que tenía la... ¿Cuál fue el combate? ¿No sé por qué? Bueno, no, pero está un poquito Vale, entonces lo vamos a comer Cuál es el combate Cuál es el combate Cuál es el combate Cuál es el combate voy a despejarle voy a despejarle siégame 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 yo voy con el campo joder macho el macha espera voy a despejarlo venga dale dale estoy yendo con una gente uno detrás te ha ayudado eh papá no tengo un médico que me revita el pollito pío pollito pío pollito pío me esta lastigando el es un pollito es un pollito hay mierda hay mierda eh quien dispara ahora mi el de la mafia rusa espera espera que te reparo que te reparo espera espera rubio dale caña dale caña rubio espera va gracias unidad no hay vamos a darle ahí no hay nadie no hay nadie no hay nadie se mató primolari tiene ese 4 ahí no hay en 3 está ahí en la torre dentro está matado a primolari se mataron primolari eres heredito hay mierda ha salido se me va necesito asaltado mariquita no voy a tío está muy loco es que he salido con el mejor parate parate asaltado hay que sacar este objetivo pero la cerámica no puedo pero el tronco me han matado mierda que me ha pasado quien me ha matado saki cuéntate conmigo ay que me han matado voy espera que me cae el helicóptero ahí está en subido ya que bien meteme meteme y dispara ahí me gana tanto veo ah vale ahora ah salido ha pillado eh hay un helicóptero enemigo helicóptero enemigo al sur de tu posición helicóptero enemigo y escucha la voz de él el objetivo delta ya es nuestro ha caído al aire hay más gente hay más gente hay más gente hay más gente ya no es la seguridad ahí hay gente hay un cador tenéis que defender este objetivo atacando ahora mismo el punto señalado probad el malo otro lugar no hay van cocculo otro ya, ya se nota me ha disparado un trancotirador me ha disparado un trancotirador Se está disparando desde atrás. Se viene, se viene. Mira, mira. Mira lo que le pasa por venir. Como pilla, eh. Venga. ¿Viste lo que le pasa por venir? Estás con el mejor picote del goltero del mundo, ¿vale, tío? Sí, bueno. No es por nada. Después de la hostia que nos hemos pegado antes. No sé yo, si te darías el carnet o no te darías el carnet. Mira, por ahí viene un... Sí, un coche. Revienta. ¡Oh! ¿Has visto cómo se baja? ¿Cómo apura? ¿Cómo se baja o no? Revienta, lad. ¡Oh! Revienta, eh. ¡No revienta, chaca! El carnet sabe el tanque loco. No, no. No, no. No, no, tranquilo, júlio. Hemos pillado, pero bien. No pasa nada, júlio. No pasa nada. No pasa nada. Hay un amigo enemigo. Esto es una cosa... ¡Oh! Venga, hombre. ¿Qué coña pasábamos el combate si estaba entero la aeronave? Es libante. Tienen que venir por ahí y nada más. Tienen que estar aquí. ¡No es tu tío! ¡Rubio, Rubio! ¡Rubio, allá! Vamos a pillar el caso un poquito. Mira como... Mira como... Mira como... Mira como despego. Mira como despego. Mira como despego. ¿Lo ves? Como despego. Debajo a Rubio. Mira, mira, mira. Equipos de combate. Redirigid el ataque al objetivo marcado. ¡Oh! ¡Será puto! ¡Qué puto! ¡Defendé! ¡Defendé! ¡Qué cabrón! ¡Tenemos tanque enemigo! ¡Tenemos tanque enemigo! ¡Tenemos tanque enemigo! ¡Gracias colega! ¡Qué da puto, suerro! ¡No hay! ¡Muchas ratos, eh tío! ¡Muchas ratos! ¡Muchas ratos! ¡Muchas ratos! ¡Muchas ratos! ¡Impacto de misil enemigo! ¡Ambandona la zona ahora! ¡Verde! Vale, ya lo tengo, eh. ¡Tengo el pan que Itaugo! ¡Agua,Hua! ¡Vaya estrellada, eh! Ey, pero es lo que... Espero de dónde estaba tirado el tío... ...debajo del montacargas está tirado, mal. No matamos a ninguna variable. Por eso del lado esa, el tío está... ...exista un montón. no mataba ni una bala de panas